¡Ey, ey, ey, chics! ¿Qué pasa? Hacía tiempo ya que no nos veíamos, ¿eh? He estado muy liado y no he tenido tiempo material para dedicarlo a hacer los tutoriales y demás, pero quizás esto cambie. Ya veréis, os contaré más adelante. Cambió un pelín el ritmo de mi vida y el trabajo. Igual tenemos reservado algún día a la semana o algunos días al mes para poder publicar material. Os explico la semana que viene o la siguiente. Mientras tanto, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos hoy test. Vamos a hablar de test porque prometí a los chiquitos de Madrid que lo haría, que haría un pequeño tutorial. Así que vamos a hablar de un tipo de test muy concreto, los test funcionales o test end-to-end. Lo vamos a hacer utilizando una plataforma que se llama Selenium, una librería de test que se llama Selenium, que es muy, muy, muy sencilla de integrar con Java y que te aporta todo lo necesario para poder hacer estos test de una manera cómoda y sencilla. Quiero mantener estos tutoriales lo más cortos posibles para que vayáis al turrón, así que no le voy a dar muchas vueltas a qué es Selenium y qué es lo que hace. Tampoco voy a entrar en detalles de cómo diseñar los test. Lo podemos hacer, lo podemos dejar para otro tipo de tutorial o de mini curso o algo así. O podéis venir a los cursos presenciales que imparto. Así que directamente aquí tenéis la documentación. Esta es la web de Selenium. Y ahora en un momentito vamos a ver qué tipo de análisis podéis hacer con estos test, qué es lo que podéis, qué tipo de control de calidad podéis hacer con test funcionales en to-end. Primero, para ello, vamos a ver la arquitectura de una aplicación típica. Funcionaría con realmente cualquier arquitectura. Pero vamos a centrarnos ahora en una aplicación web de tipo single page application o similar. Esta aplicación la vamos a chequear que se comporta correctamente. Más adelante veremos qué diferencia hay, aunque sea muy por encima, entre un test funcional y un test de integración o un test unitario. Ahora, simplemente un poco de paciente. Como os digo, vamos a ver la arquitectura típica de una aplicación. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a Alice. Y Alice tiene su navegador que va a actuar como cliente. Este es el navegador de Alice que se va a conectar a nuestra aplicación. El endpoint inicial de la aplicación va a ser un servidor web. ¡Uy! Dejadme que dibuje esta línea un poco mejor. Un servidor web de donde va a descargar el contenido estático de la aplicación. Por ejemplo, una pantalla. En nuestro caso, la demo, ya veréis que dentro de un momentito lo vamos a hacer con una demo muy sencilla, que es la típica pantalla de transferencias de dinero entre dos cuentas corrientes. La pantalla se presenta a Alice, Alice rellena un formulario y se establece comunicación con los servidores de API que llevan a cabo el trabajo pesado de la aplicación en la parte no estática de la aplicación, que le devuelve una respuesta. Obviamente, el servidor de API puede conectarse a bases de datos, a otros servicios o a lo que vosotros queráis. Con vuestro veneno preferido, una relacional, un MongoDB, lo que os apetezca. ¿Qué es lo que vamos a testear con Selenium? Vamos a testear todo el recorrido. Es decir, vamos a ver cómo podemos coger y comprobar que desde que Alice hace una petición hasta que realmente reciba una respuesta, es decir, todo este camino y el inverso, y todo este camino y el inverso, la aplicación se comporta correctamente. De esa manera que estáis chequeando, estáis chequeando que todos los componentes de la aplicación están integrados entre sí de forma correcta y que el despliegue también se ha realizado de manera correcta. Algunos detalles en los que no insisto demasiado, pero que tenéis que tener en cuenta. Estos test son lentos. Con Selenium, básicamente lo que haces es arrancar un entorno idéntico o lo más parecido posible al que tendrías que tener en producción y automatizar este componente de aquí. Es decir, con Selenium lo que haces es arrancar un navegador web y ir dándole órdenes para que ejecute instrucciones una detrás de otra. Por ejemplo, abre esta pantalla, espera que la hayas recuperado, dibújala, cuando la hayas presentado espera la interacción del usuario, cuando el usuario pulse el botón de aceptar, envíale la información hasta el servidor de aplicaciones, mira la respuesta y comprueba que se ha llevado a cabo bien. Pues todos estos pasos se realizan programáticamente, es decir, no necesitamos que Alice esté aquí pendiente. Esto os podéis hacer una idea del trabajo que puede quitar de cara a comprobar la calidad del producto. También os podéis hacer una idea de lo lento que puede llegar a ir y la cantidad de recursos que se pueden gastar. Hay formas de mejorar este rendimiento, pero no os la cuento hoy. Por otro lado, también nos sirve en producción. Podéis generar una serie de test llamados smoke test, que obviamente no deberían comprobar cada una de las funcionalidades, porque esto podría tener un impacto importante en el rendimiento de la aplicación, pero que sí podría mirar que en líneas generales las funcionalidades más importantes se comportan correctamente. ¿De acuerdo? De nuevo, toda la información que necesitáis para entender cómo funciona Selenium a nivel de desarrollo, la tenéis en la documentación. No os dejéis engañar por los oso y aburrido de la pantalla. El texto en sí, la explicación que te da, es más que legible y muy correcta. Solo tenéis que ir siguiendo los distintos enlaces y encontraréis cómo se utiliza. Hay varios productos. Nos vamos a centrar en el que llaman Selenium Web Driver. Este es el que automatiza directamente el navegador. Presupone que la máquina que está ejecutando el programa de test contiene una implementación del navegador. Por ejemplo, tiene instalado Firefox, Chromium, Internet Explorer, etc. Los que queráis probar. Y es capaz de acceder al despliegue de la aplicación que ha llevado a cabo. Si no es así, tendréis que utilizar este otro producto. El remote control. Tiene algunas ventajas, sobre todo en paralelización. Pero es más difícil de configurar. Es algo más lioso. Es un pelín menos flexible en algunos aspectos. Y en muchos casos no os va a hacer falta. Si realmente os interesa, pues como siempre, comentadmelo. Y quizás más adelante hagamos otro videotutorial sobre el tema. Pero, en serio, empezad por el Selenium Web Driver. Es muy sencillo de usar y os encantará. Aquí tenéis el Selenium IDE que sirve para hacer algo similar a lo que os voy a enseñar desde Java. Hacerlo de una manera más práctica y visual. Es un grabador de macros. No es tan sexy como parece. Tardas menos en escribir y es más fácil de leer y mantener el código Java, como veréis en un momento, que utilizar esta herramienta. Bien, y para hacer la demo vamos a utilizar una aplicación. Es una aplicación hiper sencilla. Lo utilizo para varios cursos. En este caso, la aplicación tiene el esquema que habéis visto antes, que creo que lo puedo sacar por aquí en un momentito. Tiene la parte web, que es puramente estática, escrita con HTML y JavaScript. Lo tenéis aquí. Y tienes la parte de API. Este esquema que hay aquí, que es lo que podéis ver aquí arriba. No entro en detalle, simplemente os voy a enseñar cómo funciona y la subiré luego a GitHub, aunque me da un poquito de vergüenza ambas aplicaciones, porque ya os digo que las utilizo de forma muy esporádica en algunos cursos, solo para poder hacer pequeñas demos como esta. Mirad, voy a ejecutar la parte Java, no tardará nada. Un botón derecho y ejecutar. Aquí ya está arrancando, en un momento estará funcionando. Y para arrancar la parte HTML, en lugar de hacerlo desde NetBeans, voy a hacerlo desde línea de comando, porque utilizo Gulp para desarrollarla y para implementarla y para su workflow. Y desde NetBeans, Gulp, cuando utilizas ECMAScript 2015, como está el script de Gulp de esta aplicación, no está soportado directamente desde NetBeans. Simplemente desde línea de comando nos ponemos en la carpeta que nos toca y con un Gulp, espacio, surf, arrancamos el empaquetamiento y el servidor web que nos permitirá probar la aplicación. Que se carga en un navegador, que debe ser exacto, el que tengo la ventana detrás. Esta es la aplicación. Es un frontend para la que hemos visto antes. Tienes el formulario de hacer las transferencias. Aquí puedes picar la información necesaria. Por ejemplo, queremos hacer una transferencia desde la cuenta 49 hasta la cuenta 9998 por un importe de un euro. Demos el botón de aceptar. Y aquí está el gato que nos comenta que ya tenemos nuestro dinero transferido. Y tenemos también aquí nuestro mensaje de éxito. Este mensaje es importante, ya lo veréis después. Esto es una single page application. Es lo mínimo posible para hacer una demo. Ni siquiera está correctamente montada la navegación. Podéis comprobar que el botón de ir hacia atrás no funciona, pero sí que ha habido un cambio de estado en la pantalla. Y obviamente ha habido una conexión con el servidor para poder llevar a cabo la transferencia con el servidor de API. Bueno, pues este proceso que hemos hecho ahora manualmente es lo que vamos a automatizar en nuestro test. Queremos testear que cuando nuestra aplicación pasa a producción, el comportamiento de estos pasos que hemos llevado a cabo es el que hemos visto aquí. Es decir, que si rellenamos correctamente el formulario, pulsamos el botón de acción, pasamos al estado de que la transferencia se ha producido correctamente. Como os podéis imaginar, este tipo de test es muy pesado, como hemos dicho antes, pero comprueba de extremo a extremo de end-to-end la funcionalidad del sistema. ¿Qué diferencia hay entre esto y un test típico de integración? El test típico de integración no simula todas estas capas físicas. Ahí permite comprobar cómo se comportan varios componentes entre ellos, integrados, pero no toda la cadena de ejecución. Los test de integración son más rápidos que este tipo de test funcionales en to-end. ¿Y qué diferencia hay con test unitarios? Obvio, los test unitarios son específicos de un único componente. No tiene demasiado que ver con esto. Y se ejecutan extremadamente rápido. A cambio, no puedes saber la interacción que hay entre varios componentes. No puedes chequear esas interacciones. Los test unitarios, acordaros que bajo mi modesta opinión, son los que más valor os aportan. Así que no paséis a montar este tipo de test hasta que no tengáis controlados los test unitarios. Otro día podemos hablar sobre ellos si queréis. Pero ahí ya habíamos dicho que íbamos a ir al turrón lo más rápido posible. Así que aquí tenemos nuestro NetBeans. Dejadme que cierre esto. Y vamos a crear un proyecto en el que vamos a poder utilizar Selenium para testear que todo funciona correctamente. Es un proyecto, una nueva aplicación, HTML, perdonad, Java, perdonad de nuevo, hola que tal, ya he vuelto. Una aplicación de tipo Maven, una aplicación de escritorio que va a contener los test. ¿Yo qué es lo que haría? Yo montaría esta aplicación con Spring Boot. Ya conocéis Spring Boot probablemente y os permite crear unos ejecutables gorditos en los que contienes en un único fichero hard todas las dependencias. Así los podéis arrancar manualmente cuando os apetezca o automatizar de la manera que más rabia os dé. De todas formas es una aplicación Maven, así que si utilizáis Jenkins o cualquier otro sistema de integración continua para ejecutar vuestros test, Jenkins se puede encargar de arrancar el Maven o de arrancar goals de Maven. Otro día si queréis podemos hablar con más detalle de cómo automatizar los test. ¿Vale? Vamos a darle un nombre bonito, digamos, bank of y vamos a ponerle después functional test al proyecto que vamos a utilizar. Un nombre de paquete que nos sirva, el nombre de package está correcto, el group ID, perdonad, bank of es correcto si no recuerdo mal. Y la localización parece que está ok. Vamos a darle un finish. Y si no es así ya me lo perdonaréis. Cuando lo suba a GitHub los corregiré. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí ahora mismo? Tenemos un paquete sin ninguna clase dentro y un pom.xml donde tenemos que configurar las dependencias que queremos utilizar. Las dependencias en sí, en este caso, van a ser sencillas. Las tenéis en la documentación de Maven. Podéis añadirlas directamente aquí escribiendo en un momentito o recordad que también podéis hacer un botón derecho y utilizar, perdonad, botón derecho y utilizar el add dependency para buscarlas. Como yo he leído la documentación y como lo tengo en una chuleta, sé que lo que voy a necesitar por aquí es el artefacto llamado Selenium Java y que se trata en concreto del que pertenece a org Selenium HQ Selenium. ¿De acuerdo? Lo localizo, lo selecciono, la versión que me interesa, le doy un add y bueno, aquí tenéis la dependencia que habéis añadido. Que oye, podríais haberlo agregado perfectísimamente de forma manual en un momento. Pero sé que os gustan los wizards. Por cierto, si alguien utiliza Eclipse, salid ahí. Add dependency y vamos a buscar también otra dependencia que nos va a ser útil de cara a automatizar algunas partes. La de Selenium Support. Seleccionamos la misma versión, la añadimos y por último estamos haciendo test, así que necesitamos algún motor que nos permita ejecutar test, aunque no sea un test unitario. Vamos a utilizar el bueno viejo JUnit. Que me puede dar un ataque para localizarlo. Aquí está. Versión 4.12 que es la última y reluciente. Ya está, ya tenéis todas las dependencias añadidas, ya tenéis todo lo que os hace falta para programar test de Selenium. Las dos relacionadas con la aplicación y una que os permite ejecutar estos test. Vamos a darle un botón derecho y build para que descargue todas las dependencias maven, los artefactos que le haga falta. Ya está, perfecto. Vamos a ello, cogemos y creamos una nueva clase en los paquetes WTF, ¿dónde está la carpeta de test? No me la ha creado NetBeans, dame un segundo que la apañemos. No tengo ganas de crear la mano. Voy a crear una nueva clase main para arrancar la aplicación. Ya está, dejadme que la aderece un poco por aquí y vamos a crear ahora un test a partir de este main. Esto veréis en un momento por qué lo estoy haciendo. Vamos a decirle que queremos en el test packages con JUnit y que no necesitamos que no se inicialice nada. El nombre en lugar de app.it lo podemos llamar de la forma que queremos. Por ejemplo, transacción.it. ¡Ojo! ¿Veis el sufijo IT? Se utiliza en general para todos los tests que no son unitarios. Si queréis inventar cualquier otro, adelante. Simplemente algunos de los plugins de Mavins tendréis que configurarlo para que detecte que los ficheros que queréis que ejecuten tienen que tener otro tipo de sufijo en el nombre. Damos un crear y ya está. Esto es lo que quería que viéseis. Me ha creado aquí una carpeta con los tests. Los tests no deberían estar en source packages en general. Este app Java no nos sirve para absolutamente nada. Lo podéis ignorar tranquilamente. Limpiamos un poquito y aquí es donde vamos a crear nuestros tests. Lo primero, necesitamos un componente que nos permita automatizar el navegador en sí. Este componente se le llama un webdriver. Lo añadimos como un atributo estático porque no queremos crear un webdriver nuevo a cada test que arrancamos. Solo necesitamos uno mientras los tests se mantengan secuenciales. Esto es importante porque es un objeto que es muy pesado de generar. Aquí lo tenemos creado. Ojo, vigiladme que hace bastante tiempo que no programo en Java. Así que no me dejéis pasar ni una. Acabo de hacer un fix de los imports. Lo he hecho con los hotkeys, que es algo súper, súper práctico en un screencast en el que no me estáis viendo las manos. Pero podéis ver como aquí hemos añadido el import de webdriver. Lo podéis hacer con el botón derecho, fix imports. Yo he utilizado el teclado. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Antes de empezar los tests tenemos que inicializar ese webdriver. Para ejecutar una operación antes de todos los tests que se encuentran en este fichero, en esta suite, perdonad, no, en este fichero de test, lo que necesitáis es añadir un método anotado con un before class. Este método debe ser static. Le podéis dar el nombre que queráis. Por ejemplo, inicializar el driver. Si hago un fix import, por ejemplo, con control espacio aquí también lo podéis hacer. Y se agrega el before class de JUnit aquí arriba. Lo habéis marcado. Ya tenéis una operación que se va a ejecutar antes de todos los tests que hay. Ojo, no es un before, es before class. Solo se ejecuta una vez para todos los tests de este fichero. Pero inicializar el driver aquí es sencillo. Driver es igual a new Firefox driver, por ejemplo. Otro día, si queréis, os puedo explicar cómo podéis automatizar los tests con todos los navegadores, por si queréis hacer test también de interfiz y de usuario, para saber que realmente los componentes quedan donde tienen que quedar al pixel en todos los navegadores. Y que se comporta correctamente vuestra aplicación en todos los navegadores. Hoy nos vamos a centrar en Firefox porque Firefox mola mucho y porque quiero mantener esto en cortito. Este es el objeto que va a permitir arrancar y automatizar un navegador Firefox. Luego lo veréis. Y cuando terminen todos los tests, un after class, fijo imports, public static void, cerrar driver o liquidar. Driver suena mucho más tarantino, ¿sí o no? Esto se hace con un driver kit. Y ya estamos fuera. Lo que vamos a hacer ahora es escribir el test, ¿cierto? Vamos a añadir aquí un test que nos lleve a cabo el trabajo necesario. En este caso, chequear o comprobar. Comprobar que flujo, correcto, transferencia. Este test lo que va a hacer es automatizar todos los pasos que hemos hecho antes manualmente para llevar a cabo una transferencia. Fijaros cómo diseño el test. Es muy, muy, muy sencillo. Lo primero que necesitamos es chafardear el formulario sobre el que estamos trabajando. Este de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cargar esta dirección. Vamos a pedirle, por favor, al driver que arranque un navegador Firefox cargando esta dirección de la aplicación. Obviamente, esta dirección que tenéis aquí debería estar en el... Debería ser la dirección de vuestro sistema en preproducción, en Stage o creado para este test. Después, vamos a averiguar cómo podemos seleccionar dentro del navegador esta caja de texto. Hay muchas maneras de seleccionarlo. Lo podréis hacer por 100.000 métodos distintos. Pero, si realmente ni siquiera sabéis cuál es el nombre de la caja de texto que queréis automatizar, lo podéis encontrar fácilmente con las herramientas de desarrollador de vuestro navegador. En este caso estoy usando Firefox, también podéis usar las Chrome Tools. Lo que he hecho es picar la tecla F12 y esto me abre las herramientas de desarrollo que tenéis aquí. Una herramienta de desarrollo que tienen todos los navegadores es el icono de seleccionar un ítem. Selecciono un elemento, que es este icono que vemos por aquí. Y arrastro hasta el elemento que querré automatizar, en este caso esta caja de texto. ¿Veis ahí arriba? Encima de la caja de texto ya podéis ver cómo podéis acceder a él. Si ponéis un input almohadilla origen.inputXLarge, tenéis seleccionado este elemento. Como podéis observar, la segunda parte, la que está en color verde, es un ID. Así que simplemente con almohadilla origen, o mejor dicho con el ID origen, ya tendréis seleccionado el elemento. Aquí tenéis el código completo. Vamos a hacer esto mismo, que acabamos de hacer manualmente, pero vamos a hacerlo programándolo con Selenium en Java. Volvemos a Java. Lo primero que hemos quedado que iba a hacer este test es cargar la dirección que nos interesaba. En este caso, esas comillas dobles de por qué me han debido venir a la cabeza. En este caso, localhost en el puerto 9001. Esto de juzgado de guardia, como lo dejéis carcodeado aquí, pero pasadmelo para este tutorial. Y aquí viene el turrón. Vamos a conseguir el elemento que nos interesaba automatizar. La primera caja de texto, cuyo ID es origen. Para eso necesitamos un web element. Un web element es lo que os proporciona Selenium para automatizar partes del document object model de vuestra página. Por ejemplo, una variable como esta, driver. Y al driver le podéis pedir de varias maneras que queréis localizar el elemento. Por ejemplo, findElement, by, y aquí tenéis distintos métodos de selección. En nuestro caso, el que podemos utilizar es byID porque lo hemos encontrado antes, era origen. Lo que tenéis aquí, ni más ni menos, es un objeto capaz de automatizar esa caja de texto concreta. Mirad qué sencillo es mandarle la pulsación de teclas que hemos visto antes. Si ejecutáis este test, lo que estáis haciendo es arrancar un Firefox que carga esta página. Aquí hay un detalle interesante. Get automáticamente espera que la página esté cargada antes de continuar el test. Es bloqueante. Y una vez la página está cargada, selecciona el elemento que tiene esa ID y la envía a estas teclas. Os ahorro el seleccionar y fijar los otros porque me parece muy pesado, así que hago magia. ¡Ey! Los screencasts son como viajar en el tiempo. Ya tenéis por aquí el mismo código para las otras dos cajas de texto. ¿Qué más tenemos que automatizar? Tenemos que automatizar el botón que hemos visto antes, el botón de aceptar, lo tenemos por aquí. Este botón podemos seleccionarlo, podemos ver que es un botón llamado aceptar, que es de clase btn, btnDanger, este que hay aquí. Y podríais seleccionarlo de la misma manera, pero fijaros, para que haya un poquito de variedad, veis que el botón también tiene una propiedad nombre, un atributo nombre, que es aceptar. Vamos a utilizar un seleccionador distinto, un selector distinto, que no sea el ID. WebElement, el botón de aceptar, es igual a driver, findElement, by.name. Hemos utilizado by.name en lugar de by.id para conseguir este elemento. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¡Maldita sea! Lo que queremos hacer es pulsarlo. Cmd aceptar. Por cierto, NetBeans, maravilloso. Control-K significa, adivíname lo que voy a poner sin pensar, instantáneo. Punto click. Acabais de pulsar ese botón. Acabais de hacer un clic encima de ese botón. En este momento se lleva a cabo la conexión al servidor y tenemos una respuesta, obviamente, de manera asíncrona. Y además, en este caso, sin cargar otra página. Lo que tenemos que hacer es esperar hasta conseguir una condición que nos permita comprobar si hemos tenido éxito o no. Podríamos decir simplemente espera tres segundos y en algunos casos esto es aceptable porque quizás pienses que además más de tres segundos no debería, por criterio de calidad, no debería esperar un usuario. Pero lo que nosotros vamos a hacer es un pelín más sofisticado. Vamos a esperar hasta que un elemento, en este caso el saldo, esté disponible. Si os fijáis, de hecho, si le doy, si relleno manualmente lo que hemos hecho hace un momento, estoy usando estas cuentas porque son las que sé que están creadas. Si le doy una a aceptar, eso es. Lo que vamos a hacer es esperar este elemento de aquí. Vamos a esperar a que aparezca esto. ¿Cómo automatizamos este proceso? Sencillo. Mirad, lo primero que tenéis que hacer es crear un wait de webdriver. Voy a subir esto un poquito y esto es un webdriver wait, wait igual a new webdriver wait, usando el driver, ya, abuchead, aquí se me han colado los dedos. Usando el driver y un máximo de diez segundos, diez segundos es demasiado, cinco segundos de timeout de espera. Esto os permite hacer una espera de como máximo cinco segundos o bien hasta que el elemento de saldo, el elemento que hemos visto aquí hace un momento, este de color verde, este que puedo localizar así, sea, por ejemplo, visible. ¿Cómo encuentro ese elemento? Pues lo podemos seleccionar. Lo sé, saldo, el em es igual a driver find element by this saldo, más comillas simples. Y una vez lo hemos hecho le podemos decir al wait que espere hasta que se cumpla la condición que sea visible. Ok, ¿por qué he podido hacer esto? Porque al ser una single page application y por el diseño que tiene, este elemento, el que estamos viendo aquí, siempre está presente en la pantalla. Simplemente está activado o desactivado. ¿Se visualiza o no se visualiza? Hay un display no, ni un display que cambia display block cuando tiene que visualizarse en el parent del elemento. Si no fuese así, si estuviese, por ejemplo, cargando otra pantalla, el elemento o el elemento todavía no existiese, hay otros mecanismos para esperar. Lo único que tenéis que hacer es chafardear el API del wait until y las expected conditions. De hecho, como podéis ver, hay bastantes maneras de hacerlo. Y siempre fijar un timeout razonable para llevar a cabo el test. Una vez se ha producido este wait, oye, ¿ya estáis seguros de que estáis aquí? Es decir, ya hemos parado en este punto. Ya tenemos el estado que nos interesaba. O bien se ha producido una excepción. Si se produce una excepción, el test falla. No hay que darle más vueltas. Si llegamos aquí, es que el saldo está disponible. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues comprobar el acerto. Vamos a recuperar el valor que tenga ese saldo como un big decimal porque somos gente sensata y no utilizamos doubles para hablar de dinero. Decidme que no usáis double o float para hablar de dinero en Java. Decidme lo que sí, aunque sea mentira. Ahora, fijaros, cogemos el elemento de, muy bien, por cierto, lo de no meter big decimal en java.lang. Perdonad, no quiero roger que tenemos poco tiempo. Lo que os decía, aquí tenéis el elemento del saldo que hemos visto antes. Recuperamos su texto. El elemento de cuyo id es saldo es, si os fijáis, este que tenemos por aquí en algún punto, maldita sea. Este, este span que contiene el saldo. Hemos recuperado el texto, es decir, este contenido que hay por aquí y hemos creado un big decimal a partir de ese texto. Si todo ha ido bien, el big decimal debería tener un valor positivo. Por ejemplo, por comprobar algo, esto lo podemos chequear con un asert.asert true. Saldo es positivo. Y le decimos que el valor del saldo es un big decimal, es un horror de comparación, pero si te coges un cero big decimal, el saldo es positivo, vamos a poner un mayor o igual a cero, ¿vale? Porque podemos dejar la cuenta corriente vacía. Si miramos el código completo del test en sí, no puede ser más sencillo. Movemos el driver a un punto de entrada, rellenamos el formulario, interactuamos con los botones de la manera, o los hiperenlaces de la manera que nos apetezca. Esperamos a la condición que necesitemos para comprobar si ha habido éxito en esa interacción. Obtenemos alguna información de la pantalla resultante, comprobamos que la información es correcta. Si por el camino hay un error o algún aserto no vale cierto, no se cumple, ¡Ey! Nuestro test ha fracasado miserablemente. Es decir, mejor dicho, la aplicación ha fracasado miserablemente en sobrepasar el test. Algo que es interesante es que os deis cuenta de que realmente no necesitas ni conocer el código de la web que estás testeando, de la aplicación web que estás testeando, solo necesitas poder acceder a ella. Podéis utilizar Selenium para automatizar test sobre webs que utilizáis en vuestras propias aplicaciones y en las que no tenéis un acceso, digamos, facilitado por un API. Por ejemplo, por si estáis haciendo scratching de la web, sacando datos de él, podéis utilizar Selenium para automatizar que no os hayan cambiado la maquetación de la web, o lo que sea, o las pantallas, y vuestros procesos de extracción de datos vayan a fracasar miserablemente. Muy bien, vamos a ejecutar. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué puede fallar aquí? Botón derecho y ejecutamos el test. Esto es muy emocionante. Como os digo, son un pelín más lentos que los test habituales. ¡Ah! Aquí tenéis el navegador, a ver si me da tiempo de moverlo. ¡Sí! ¡Hey! ¿Habéis visto esto o qué? Todo ha funcionado perfectamente. Los test han pasado, ¿ok? ¿Y habéis visto cómo ha arrancado un navegador? Se le pueden dar diversas instrucciones para arrancar el navegador de forma concreta, marcando los perfiles del navegador. Podéis modificar cualquier flag de arranque de Firefox, de Chrome, etc. Incluso crear perfiles concretos con el conjunto de instrucciones que queráis. Pero no entro en esto ahora mismo. No me digáis que no ha sido bonito. También os podéis imaginar que no es lo más rápido del mundo. El ejecutar estos test puede llevar muchísimo tiempo. No es el tipo de ejecución que quieres hacer continuamente mientras estás desarrollando. Ni mucho menos. Javi, ¿pero cómo podría testear Chrome, por ejemplo? Ok. Obviamente, en lugar de FirefoxDriver, necesitaríais un ChromeDriver. Cambio Firefox por Chrome. Vamos a volver a darle testfile. Aquí está. Y no sé si me va a dar tiempo de meter el Chrome dentro. A ver si podéis verlo. Sí, creo que lo habéis podido ver. Ya está. Mismo resultado. Podéis hacerlo también con Internet Explorer, con lo que os apetezca. Detalle interesante. Que obviamente podéis ejecutar todos los test sobre todos los navegadores. Y como os decía hace un rato, como os sugería hace un rato, esto lo podéis usar para saber si la visualización es correcta en todos ellos, en aquellos elementos concretos que os estén machacando continuamente que cualquier pequeño cambio de CSS hace que se visualice distinto en ellos. Va, bene. Ya tenemos por aquí los test de los que habíamos hablado. Vale, chicos. ¿Y qué me queda contaros? Me queda contaros que podéis ir a GitHub, como siempre, a mi cuenta Ciberado. Y en Domina, Integración Continua o Continuous Integration, aquí tenéis el código que hemos utilizado. Este código lo uso para bastantes más cosas. De hecho, en el curso que damos de DevOps, varios de los ejemplos que utilizamos están aquí dentro. Pero, este Bancom Functional Test que veis por aquí, es realmente el mismo código que habéis visto desarrollar. Disfrutadlo. Y recordad que en arroba Ciberado me tenéis también en Twitter, que es quizás la forma más rápida de localizarme. ¿De acuerdo? Nos escuchamos, vemos lo que queráis dentro de poco. Y ya os digo, la semana que viene o la siguiente, os doy noticias frescas sobre los screencasts y lo que quiero hacer. Ya intentaremos concretar un poco más, pero yo creo que os va a hacer gracia. Abrazos, besos, repartidos al gusto cada uno. ¡Nos vemos!